Soy Griela Pérez, soy directora de Arte y Diseño y dirijo el proyecto de moda sostenible y ética Las Poyeras de Agus. Lo que nosotros buscamos es fomentar identidad, fomentar compras con impacto social, difundir nuestra identidad y trabajar con artistas populares de zonas vulnerables del país. Yo pienso que el ser humano es resiliente por naturaleza, pero cuando además eres creativo, yo creo que ves los problemas como grandes oportunidades. Al inicio de la pandemia lo tomamos como una pausa para desconectarnos un poco y reorganizar todo. Pero después decidimos con mucha creatividad salir con fuerza al mercado de nuevo. Creamos los bolsos solidarios para poder aportar con la economía de nuestros artesanos que se habían quedado sin trabajo. Sentí que nadie los estaba apoyando y decidí destinar unos bolsos que habíamos creado para ellos. La aceptación de los bolsos solidarios ha sido positiva. Nos permitió ayudar a 23 artistas populares. Me siento orgullosa cuando veo a la gente lucir las prendas de las polleras de Agus porque siento que a través de mi trabajo hemos colaborado con la cultura y hemos cambiado hábitos de consumo.